en realidad yo me desconcerté muchísimo por la autoeliminación de without gender en realidad no me pareció lo expliqué si en su momento fui sarcástico villano no soy yo en realidad no soy detrás de esta peluca y detrás de este maquillaje ni es mi personaje catrina me tu foto pero para una revista tanto filtro más me parecía la temporada 1 de ruPaul track race esto no es una competencia del chico más guapo porque si no pues ganarían otros para mí me pareció un papagayo así que esa miss katie miss katie parecía mi abuela without gender me encanta ese colombiano porque es una persona que se ve súper transparente súper natural no utilizando maquillaje económico entonces vamos a continuar con las noticias que todos quieren ver o vamos a hacer visible las noticias que todos quieren que ver reportó para ustedes catrina casanzini recuerda seguirnos a través de arroba reina altaventrada bye mike tiki alisa eduars se olvidó cómo hacer el don pop ay dios alisa la española recibió un sentido homenaje por parte de la organización y el público en la gala celebrada en bakut tailandia pues bueno muchas gracias por sintonizarme si quieren saber más de mí búsquenme en google y podrás conocer mi parte más profundas todas las hipótesis apuntan a un solo culpable un cliente insatisfecho por el desempeño de la maratriz por el outfit solamente depende de usted si decide asistir o no a este magno evento porque no sabemos cuánto tiempo tendremos vivo el divo hola mis amores bienvenidos una vez más a drac latino el comienzo hoy tenemos nuestro cuarto capítulo y es un capítulo muy especial ya que estaremos celebrando el último día de este año 2018 desde ya les quiero desear muchísimas suertes bendiciones salud prosperidad y que el 2019 sea el año donde ustedes puedan alcanzar todas sus metas de inmediato comenzamos y nos vamos con la sección de la eliminada los votos ya están dentro y esta semana con un 78 por ciento de los votos la persona que debe abandonar drac latino el comienzo es de perú residiendo en chile jesse james 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 Lamentablemente, mi amor, eres la eliminada por votación popular. Quiero decirles a todos nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos que hasta el momento Jesse James no ha hecho ningún tipo de aparición o declaración. He estado comunicándome con ella y no he tenido aún ningún tipo de respuesta por su parte para que por favor les hiciera el video de despedida. De todas formas, mi amor, no sé si será que estás un poco brava o si tienes algún tipo de problema familiar o algo así, pero igual quiero decirte que nosotros, todos, las participantes y yo como anfitriona de este reality, queremos igual darte las gracias por tu tiempo, por la dedicación, por el empeño y aún así sigues siendo parte de nuestra familia. Así que esta semana tenemos una chica más que abandona nuestra competencia. Y esta semana tenemos un 1 a 1 muy especial, ya que como es el último día del año, pues entonces en esta sección nuestras competidoras decidieron hacerles este regalo a todos ustedes. Hola gente, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices fiestas para todos. Os deseamos todo lo mejor del mundo y que sigáis apoyándonos cada día, que sigáis pendiente de todo lo que hacemos, de seguirnos en nuestras redes sociales que es muy importante para que no perdáis nuestra evolución dentro del programa. También recordarles que el próximo año vendremos con el siguiente episodio, con nuevos retos, nuevas cosas que podréis disfrutar y seguiremos tirando gente a la calle. ¿Vale? Muchas gracias a todos por el apoyo, muchas gracias por hacer de Drag Latino el comienzo, una historia bonita y algo que realmente a todos nos está llenando de mucha satisfacción. Muchas gracias a todos, mil besos, mil bendiciones y pues desde aquí desde España, un besito para todos. Feliz Navidad. Hola amigos, yo soy Charlotte de Bourbon, el día de hoy les quiero desear un feliz año 2019, que todos sus deseos se vuelvan realidad junto con los de sus seres amados. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Salud! Hola, soy Shaya Mamani de Drag Latino el comienzo. Los invito a todos a pasar una muy feliz Navidad y un muy feliz año nuevo. Y no se olviden ningún capítulo de Drag Latino el comienzo. Hola amigos de Drag Latino el comienzo, soy yo, Pagra de Estreo y quiero decirles un excelente 2019, que esté lleno de amor, de amistad, pero sobre todo de salud y dinero. Pásensela muy bien, no olviden, no perdonen ningún capítulo de Drag Latino el comienzo y apoyar a su chica favorita. ¡Feliz año 2019! Hola chicos, soy yo, Maxi Enrique, que le da vida a Miss Katie. El día de hoy los reúno frente a mí, Face to Face, para desearles un feliz año nuevo 2019. Si este año 2018 no fue bueno para ustedes, preocúpense, porque este año para ustedes 2019 se viene lleno de éxito, fortuna, amor, salud, riqueza, de todo, sugardadí también. Este año 2018 quizá para ustedes no fue tan relevante, no fue tan bueno. Prepárense, el otro año se viene con... Tiempo, 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 tiempo. Y recuerden, si van a tomar, no manejen, no produzcan un accidente en las autopistas. Ya parecía comercial evangélico. No, pero de verdad, besos. Cuídense a su amiga, Wendy Zulcán. Hola, yo soy Eclipse y estoy aquí para desearles un feliz 2019. Que este año nuevo sea un año súper espectacular para todos ustedes. Sea el año con que ustedes soñaron. Así que les deseo mil bendiciones y mil cosas buenas para comenzar enero con el pie derecho. Así que un beso bien grande y continúen con Drag Latino al comienzo. ¿Ok? Y es momento de regalarles una de las secciones que yo creo que ustedes más disfrutan. El confesionario. Como siempre, drama, mucha riña, cizaña, o sea, de todo. Aún así, como ustedes saben, siempre hay algunas que igual, pues, felicitan a sus compañeras, dicen si hubo alguna que le gustó, o sea, tampoco todo es tan malo. Así que, sin más preámbulos, nos vamos enseguida con el confesionario de esta semana. Mi confesionario, quiero felicitar a Miss Katie por hacer un trabajo fenomenal. La verdad, yo pensé que era un dar noticias y que iba a ser un reto más serio, pero, pues, bueno, ella sacó su modo cómico, su modo chistoso, y, pues, bueno, ese fue el resultado de Katrina. Me gustó mucho. La verdad, este, siento que deberías ocupar un poquito más de maquillaje, este, de tono de tu piel, porque se ve un poquito la diferencia, pero, espectacular, este, yo quisiera aprender, siquiera, a maquillarme, ¿no? Este, Shadia Mamani me sorprendió, ya que fue una de las favoritas de Anika la semana pasada, y yo pensé que esta semana iba a dar lo mejor en sí, y, pues, no solo a mí, sino a mucha gente le quedó a deber. Ah, Eclipse, me encantó, me encanta, se ve guapísimo de hombre, de mujer. Creo que hizo un excelente trabajo, creo que todo lo que hace, lo hace muy bien. Solamente, mi amor hermoso, te faltó ver a la cámara, y fue el único error que, pues, que todos notaron y, pues, no dejaron escapar. Para mí era un top 3, pero, es Anika la que decide. Y, este, Harley Hatchbreaker, me encantó su look, este, aunque dio unas noticias muy serias, este, debió levantar un poquito la voz, y lo demás, fantástico, felicidades a todas. La verdad, este, ya empieza la copa de todas. Anika, mi amor, quiero felicitarte, porque realmente, cada día está, los capítulos están con mejor edición, cada día, crear cosas nuevas, y nos impira a nosotros, trabajar, y, trabajar mejor, y dar una mejor calidad, de nuestro, de nuestro reto, de nuestro trabajo. Entonces, gracias por, siempre estar ahí, por siempre estar apoyando, en cada duda que tengamos, o siempre estar a cualquier hora, nosotros ir amarte a cualquier hora, y tú siempre respondernos, eso, eso, de verdad que lleva a mis puntos para ti. Un beso bien grande, y a todos mis fans, por favor, sigan apoyándome, que si no estoy, yo no soy nada, ¿ok? Un besote. Hola, bueno, como pudieron haberse dado cuenta, en el capítulo anterior, Widow Jender, abandonó la competencia, igual, así como que, ¿quién era? Pero, ingresó una nueva participante, y no viene tan tímida, ni evangélica, como yo, esa perra, viene con las garras, bien puestas, así que prepárense, porque la competencia, recién comienza. Harley Hash, cada vez creo que eres más Illuminati, porque como que, en tu reto de reportera, igual, se te veía un poco, extraña. Annika Leclerc, ¿eh? ¿encontrada, muerta? ¿Por qué? ¿Murió Annika? Jesse James. Ay, gracias Dios. Sin duda, la mejor Miss Congeniality, de todo RuPaul's Rock Race. No sé si estás viendo esto, ojalá que sí, pero no sé, porque en tu reto de reportera, estaba, no sé, o con unas copitas de ma, o de verdad eres así. Agradezco a mis auspiciadores, que me auspician hoy, mi peluquero, mi vestidero, mi maquilladero, gracias, gracias. Shadia Mamani, lo bueno es que hay salud. Y para finalizar, Vida Estéreo. ¡Oh! ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! ¡Oh! De verdad, quiero apuro que me arresté, que me ha dado de todo menos sufrir, pero bueno, ¡Llámame! Los retos han estado bastante bien, la mayoría no todos, y con respecto a lo que se ha dicho en el confesionario de alguna de mis compañeras, específicamente de Katrina, pues vamos a ver, cariño, tengo casi nueve años viviendo aquí, ¿cómo no voy a hablar como los españoles? No es que me la lees más de española, porque es un va venezolana, que la de Pai del Pabellón, simplemente si tengo un montón de años viviendo aquí, lo normal es que hable como la gente de aquí, ¿vale? Se llama integrarse. Por un lado, por otro lado, sé la diferencia entre mi me y Gasparín, le voy diciendo, Gasparín, y este reto que, la mayoría de Gasparín, que te quedó bien el texto, las noticias y tal, pero el make-up, darling, aunque sea barato, da igual, busca una base que se, vea similar a tu tono de piel, cariño, no es tan cara. A Eclipse le pasó lo mismo que a mí, que no damos pie con bola con la lectura, yo en mi caso, pues no veía, soy disléxica, y no veía lo que estaba leyendo, la verdad es que tuve que al final acortarlo, porque es que no, no llegaba a ver lo que, lo que tenía que decir, lo que estaba en la escaleta, y Eclipse, pues también estaba leyendo hacia el otro lado, así que, pues tuvimos más o menos problemas similares, ella, super gorgeous, encantadora, Chadia, el choque del titán, lo hizo muy bien la semana pasada, pero esta semana, pues se estrelló, pues era de esperarse, Jesse James, next, en este reto, muchas me sorprendieron, por ejemplo, Katrina, yo no sabía ni que era tan en la competencia, o sea, nunca la había visto, y de pronto, me demostró, quien era ella, me demostró, que su maquillaje, valía mucho la pena, sobre todo ese contorno, que ya se hizo aquí, que dejó toda esta parte así, agua y jabón carolavada, y toda esta parte, de unos 34 kilates de maquillaje, y bueno, Harley, me gustó muchísimo el brillo de tu peluca, me encantó, no sé si le echaste iluminador, no sé si le echaste con un spray, pero estuvo súper genial tu peluca, Chalia, me encantó tu reto, sinceramente, me llevaste como que a los años 90, cuando no veía un noticiero en los años 90, fue súper genial, yo creo que tú no habías nacido en esa época, yo había nacido ya, pero nací en el 95, pero bueno, me llevaste a esa época, o sea, me transmitiste, y de cierta forma, no es por burla, sí me gustó, porque no hiciste una cosa moderna, como haría todo el mundo, hiciste una cosa de los años 90, y a lo mejor fue sin querer, a lo mejor fue sin darte cuenta. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? En primer lugar, pues bueno, quiero felicitar a Catarina, por su éxito, creo que realizó un trabajo increíble, su maquillaje me encantó, me encantó la nota, fue divertida al principio, y muy informativa al final, creo que eso estuvo padrísimo, o sea, mezcló ambas cosas, en fin, me fascinó, Eclipse, bueno, que te digo, guapísima como siempre, me encantas, Miss Katie, me fascinas, desde antes de entrar al programa, yo ya era tu fan, tienes una chispa increíble, o sea, me encantas, también me encantaría felicitar a mi compatriota mexicana, Viral Estéreo, por el trabajo que realizó, creo que el haber salido a la calle, y entrevistar a las personas, respecto al programa, estuvo genial, y pues bueno, con la sorpresa, de que yo quede en segundo lugar, también eso me emociona muchísimo, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram estoy como charlotte.deborbón, ahí van a poder ver todo lo que hago, desde México, entonces, les mando un beso enorme, y nos vemos muy pronto. A ver, yo la verdad, no tengo como mucho tiempo para hablar de nadie, ni me gusta tampoco hablar mal de nadie, porque la gente habla mal de sí misma, por sí sola, con sus acciones, solo puedo decir que me contenta, que hay una nueva competidora, lamento mucho que se haya ido, la representante de Colombia, me alegra que sea de México, Viral, me parece que debes hacerte amiga de ella, y dele consejos, y dele ayuda, e instruyete. Mi compatriota, me parece que ha mejorado mucho su maquillaje, pero siempre se puede dar más, bella, siempre se puede dar más. Bueno, después de mi primer reto ganado, me tocó ir al botón, pero bueno, por suerte, gracias a G-Bus, me salvaron, así que gracias a todos por, haber mandado a Jessie Sainz para la casa, y nada, bueno, ¿qué podemos decir del reto, no? sé que lo hice pésimo, fue horrible, no tuve tiempo, hice cualquier cosa, pero bueno, ¿qué podemos decir? Felicidades a Katrina, que vino al, ¿cómo se dice? al podio de los que ganamos un reto, junto con Miss Katie, conmigo, y lo hizo muy bien, luego, tenemos a quién tenemos, Miss Katie me encantó, para mí tuvo que haber ganado ella de nuevo, me morí de risa, aunque sé que no era un reto de comedia, pero me morí de risa, y, ¿quién más? y Marlo, me estaba mirando al norte, no sé, ¿dónde mierda? estaba mirando, estaba mirando a cualquier lado, a la cámara 4, cámara 8, no sé, no me importa, estaba mirando a cualquier lado, así que, bye. Y llegó el momento del plato fuerte de la semana, nuestro reto, este cuarto capítulo, el reto que tenemos preparado, es Drag in Trash, donde todas nuestras chicas, tienen que confesionar, desde cero, un atuendo, y utilizar material de reciclaje, además, tienen que hacer un runway, donde nos desfilen, este atuendo, por supuesto, con gracia, con calidad, y también, con mucho estilo de pasarela, de las mejores, como las que tenemos en París, lo lograron todas, fue un resultado, bueno, espectacular, malo, si quieren ver, qué sucedió con el reto de esta semana, aquí va nuestra sección, Pienso que el arte de Drag, no debe ser, utilizado solamente, para distraer, también tenemos que aprovechar, de crear conciencia, de incentivar, y de buscar, de alguna manera, así sea, un aporte pequeño, cambiar la sociedad, parece que viviéramos, en un país, en un planeta, y que, cuando se dañe, por completo, nos mudamos a otro, mira, cuánta basura, estamos haciendo, con una persona, que lo entienda, poco a poco, vamos logrando mucho, estamos produciendo, más basura, de la que el planeta, puede soportar, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 espectacular lo único que vi es como que en la cola en la parte trasera habían algunas de las hojas que se sentía como se iban a despegar de momento gracias a dios no sucedió pero de verdad que entre el pelo el maquillaje y todo el atuendo en general de verdad que la entrega fue espectacular quizás me hubiera gustado un opto pero bueno de todas maneras igual lucía espectacular estaba preciosa y de verdad que tu traje fue espectacular muchísimas felicidades para ti eclipse y el tercer puesto de el top esta semana lo ocupa desde venezuela residiendo en españa harley ash breaker muchísimas felicidades harley de verdad que tu look fue espectacular me gustó muchísimo la silueta me gustó muchísimo el material me gustó muchísimo como lo trabajaste el papel dándole forma también pues el estilo del vestido era pues algo que tenías muy en mente tú sabías lo que estabas construyendo desde cero porque de verdad quedó increíblemente bueno me gustó también que estés fiel a tu drag a tu personalidad dentro del transformismo que a pesar de las críticas pues tú sigas con orgullo luciendo tu barba tu maquillaje también muy bonito es que yo también soy un poco como que fanático a las bill queens y de verdad que estuvo súper bien me gustó muchísimo también la pieza de la cabeza en definitiva hasta tu pasarela creo que también fue muy buena un cargo espectacular y de verdad te quiero felicitar porque el trabajo que entregaste fue magnífico y una vez conocido el top 3 de la semana pues vamos a anunciar la ganadora de este cuarto reto después de analizar muchísimo y tengo que reconocer que me fue súper difícil tomar la decisión porque las tres tuvieron una calidad impecable y además cumplieron con todo lo que se les pidió pero he decidido que esta semana la competidora que merece ganar el reto es Eclipse muchísimas felicidades Eclipse tienes tu primer reto ganado y espero que disfrutes mucho tu momento de gloria muchísimas felicidades charlotte de borbón bailar el estéreo shadia mamani y miss katie si de mí dependiera las cuatro se fueran al barón y tuvieran que luchar por quedarse en la competencia en dependencia del voto popular pero así no son las reglas y para seguirlas solo puedo enviar dos charlotte de borbón me gustó muchísimo su imagen su maquillaje el pelo el atuendo me gustó muchísimo creo que estuvo muy bien trabajado muy bien logrado todos los apliques que utilizó con los cd y se hizo pues este trabajo en la parte de frontal del leotard del bar y sub creo que eso fue espectacular el problema por el cual yo no estoy salvando con amor a charlotte borbón hoy es porque me utilizó ropa y el reto era muy explícito que todo tenía que hacerse con material de desecho con material de reciclaje y ella lamentablemente utilizó tela utilizó un bar y sub y de esta manera pues incumplió con las reglas del reto de todas formas por la entrega de todas maneras también por ese trabajo tan detallista que tuvo con los apliques que se construyó que se hizo para la parte frontal de su body suit entonces por eso aunque no estoy muy feliz de todas maneras ella queda esta semana salvada y continuamos con chadia mamani chadia de verdad que no sé qué decirte la única razón por la que no estás en el barón es porque aunque tu atuendo fue horrible por lo menos respetaste las reglas y todo era material de reciclaje la pasarela pudo haber estado mejor tampoco fue horrible pero tampoco fue algo que me encantó te vimos todos los pelos de los sobacos como decimos en cuba te vimos todos los bellos de las asilas o sea ni siquiera te afeitaste para el reto el maquillaje estuvo horrible la construcción del look fue muy mal lograda en total creo de que fue de verdad un trabajo bastante deplorable muy malo muy pésimo de todas formas esta semana quedas salvada y en el barón tú lamentablemente después de muchísimo analizar las dos chicas que quedan en lo más bajo del reto son bailar estéreo y miss katie bailar estéreo utilizando la misma peluca que tiene desde el primer programa no me gustó para nada la pieza que utilizó en la cara que además era una malla y no se podía utilizar tela el atuendo si era completo reciclaje era papel pero era como que literalmente se pegó los papeles así súper planos ni siquiera trató de buscar un poco de silueta de crear un cuerpo o sea era algo de verdad como que era como que un cartucho era como que un cartucho de supermercado como que había muerto tiesa y la verdad que fue un desastre total 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 por otra parte miss katie como siempre su simpatía que es única su maquillaje espectacular de verdad que me gustó muchísimo pero me utilizó tipo como que un antifaz que era de plástico además literalmente no confeccionó nada lo que tenía como una falda como salla según como le llamen ustedes en sus países fue un cartón doblado que lo estaba sujetando con sus manos y de momento se lo quitó lo tiró a un lado tenía un tutu debajo que es tela y entonces no hubo nada de trabajo no hubo nada de preparación no hubo ningún tipo de elaboración fue tan simple que fue duro de mirar y ni siquiera la personalidad espectacular que tiene Miss Katie la logró salvar para caer en lo más bajo me duele en el alma porque es de mis mejores competidoras y le tengo un aprecio enorme pero ojo y esto va para todas que no piensen el cariño que yo siento por ustedes en algún momento me va a alejar de mi objetividad porque esa nunca la voy a perder así que lamentablemente de esta manera queda anunciado el bottom two y las dos chicas que van por el voto del público para ser eliminada esta semana son Miss Katie de Chile y de México Viral Estéreo y bien mis amores así finaliza nuestro cuarto capítulo de Drag Latino El Comienzo espero que haya sido de su agrado nos vemos la próxima semana para nuestra quinta entrega y será el primer capítulo del nuevo año tendremos un reto espectacular que sé muchísimos lo disfrutarán ya que llega el momento de hacer comedia vamos a ver qué tan cómicas serán nuestras chicas si logran vencer este nuevo obstáculo para esto y más no pueden perderse nuestro capítulo el domingo entrante desde ya los quiero invitar a que hagan sus votos no paren de votar por nuestra comunidad de youtube también por instagram twitter y facebook síganme por todas mis redes sociales así como las competidoras y por favor no paren de votar bien pueden hacer sus comentarios ejercer criterios porque queremos saber qué piensan ustedes muchísimas gracias feliz 2019 y que sea un año donde todos sus sueños se puedan hacer realidad yo soy Anika Leclerc y nos estamos viendo muy pronto chao chau chau ¡Gracias!